Vamos a aprovechar este tiempo para invitar a toda la población en general a que este 3 de octubre estén muy atentos, que acudan a nuestras unidades de salud para que les apliquemos las vacunas a los niños que le correspondan de acuerdo a su cartilla de vacunación. Esta tercera semana nacional tiene como énfasis vacunar a los niños en edad escolar, los niños de 6 y 7 años de edad, así como a los niños de 12 años de edad que se encuentran en sexto grado de primaria. Aún así que no estuvieran inscritos en el sistema educativo estatal, los niños de estas edades son nuestra prioridad en este momento, por lo que es indispensable que acudan a su unidad médica con sus padres de familia, obvio que con su documento oficial que es la cartilla, para que nosotros ahí localicemos las vacunas que le corresponden, en este caso es la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis que aplicamos a los 6 años de edad, es una dosis de refuerzo, así como el toxoide tetánico difterico que se aplica a los 12 años de edad y es también una dosis de refuerzo. Y también durante esta semana, algo que es novedoso para toda la población del estado de Tabasco y de México en general, es que se va a introducir de manera universal la introducción, lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. A eso le quería yo preguntar. Así es, a partir de este mes de octubre, a la edad de 9 años, todas las niñas de 9 años de edad van a ser ya beneficiadas con la vacuna contra el virus. ¿Y más las niñas y los niños? Solamente las niñas por este momento, ¿sí? Vamos a arrancar con ellas porque recordemos que la finalidad que se busca con lo que es la introducción de la vacuna de VPH, pues es proteger a las niñas y evitarles un cáncer cérvico-uterino, ¿verdad?, en el futuro a causa de una infección por virus del papiloma. ¿Y para esta vacuna a dónde puede acudir la gente? Aquí eso es bien importante, la vacuna de VPH solamente se va a estar administrando en los centros de salud de todo el sector. ¿Como el Maximiliano? Así es, todos los centros de salud ya sean urbanos o rurales. Ahí es donde va a estar la vacuna. Ahí vamos a estar aplicando la vacuna de VPH a niñas de 9 años de edad. También aquí es importante que la población sepa que debe de acudir a la institución de salud que le corresponde. Lo que se está buscando y es una cuestión de recomendación a nivel internacional es que la vacuna se aplique a temprana edad, de los 9 años en adelante. En teoría, antes de que tengan relaciones, ¿no? En teoría, exactamente. Antes de que la persona inicie su vida sexual activa. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.